¿Cómo se ha desarrollado el Congreso con mucho éxito? De lo último que se está haciendo en investigación científica, tanto a nivel básico como a nivel clínico, creo que hay ponencias muy interesantes sobre lo que estamos llegando a conocer sobre los mecanismos más básicos de la célula tumoral y cómo podemos aprovechar ese conocimiento para desarrollar nuevas terapias. Obviamente estamos hablando de terapias dirigidas, inmunoterapia y cómo eso se está revirtiendo en pacientes. Yo creo que da una panorámica bastante moderna y bastante actual de lo que se está cociendo en el campo actualmente. Bueno, pues yo creo que somos el ejemplo prototípico de lo que quiere ser también la SEICA, que es una asociación de investigación en cáncer que quiere aunar a investigaciones más básicas, investigadores clínicos, investigadores traslacionales. Yo creo que desde mis orígenes me puedo definir como un investigador básico, es decir, yo quiero saber por qué una célula normal se convierte en una célula tumoral o por qué una célula tumoral se convierte en metastática o no responde a tratamientos o sí responde a tratamientos. Pero sí que es verdad que a medida que avanzamos en el conocimiento básico de lo que es la célula tumoral, obviamente tenemos que trasladar esos conocimientos a la clínica y obviamente cada vez más hacemos también trabajo más directamente conectado con investigadores clínicos y traslacionales. Y viceversa, quiero decir, los investigadores clínicos también cada vez necesitan más de los básicos para abordar los problemas que tenemos que afrontar en investigación oncológica en estos momentos. Es una enfermedad, como sabéis, muy compleja desde el punto de vista genético, muy compleja desde el punto de vista incluso poblacional, genético, con lo cual o aunamos todas las fuerzas en común para abordarlo e intentar conocerlo mejor y tratarlo mejor o vamos a fracasar en el empeño.